Este sábado estrenamos de nuevo porque el proyecto Sonrisa Sinfónica, en el auditorio Pepe Marchena, sábado a las 9 de la noche. Ya vamos a dar un poquito de publicidad, ¿no? Además es mañana, o sea, que todavía quedan entradas todavía. Sí, sí, se pondrá también alguna gente aquí ya. Este concierto viene acompañado por mi querida banda de música Villa de Marchena. Y es un concierto muy especial porque le damos un carácter sinfónico a lo que son mis canciones y algunas versiones del pop. Pero lleva el añadido especial de que este año vamos a contar con la colaboración de una persona muy especial. Como bien has dicho, le doy clase de música y uno de esos alumnos iba delante de la cabalgata, que es el pequeño Antonio, como bien se lo conoce allí en Marchena, que es tamborista de la agrupación del Dulce Nombre. Bueno, él estuvo tres o cuatro días en la UCI y al salir de la UCI, pues, él manifestó que ya no quería volver a tocar más el tambor. Traumatizado y conmocionado por ello. Eso a mí me partió el alma, ¿no? Y los cantadores lo que tenemos, que cuando nos llega algo tan fuerte, pues tenemos que sacarlo de alguna manera, ¿no? Y quise dedicarle la canción Capitán de los Valientes, que es una de las canciones que mañana vamos a tocar. Que es un canto a la esperanza, a luchar codo a codo por la alegría de vivir. Y vamos a tocarla, lo que es lógicamente mis músicos, la banda Villa de Marchena y el pequeño Antonio a mi lado. Y además, como también fueron músicos afectados los de la agrupación del Dulce Nombre, hemos querido invitar en esta invitación especial a toda la agrupación del Dulce Nombre, por lo cual habrá un momento en el concierto en el que haya 100 músicos interpretando Capitán de los Valientes. ¡Guau! Emociona nada más que de escucharte, ¿no? Sí, es un... Como está Antonio, por cierto, el pequeño Antonio. Bien, genial, fantástico. Gracias a Dios, sí. Fantástico, todo bien. Es un canto a la vida, a la esperanza y a seguir luchando. Es una de las canciones junto a Mi pintaré la lluvia de color, ¿no? Que sonará también, ¿no? Sonará también sinfónico. Bueno, pues vamos a interpretar a este Capitán de los Valientes. Y él, bueno, ha vuelto a tocar por lo que estás diciendo, ¿no? Me has dicho que va a estar a tu lado. Sí, sí, sí. Ha vuelto y ensayar a tocar y este sábado, pues, será un concierto mañana, un concierto muy especial, en el cual, obviamente, invito a todos los sevillanos y sevillanas que se acerquen a disfrutar porque será un concierto único y muy especial. ¿Dónde me has dicho que era? De Marchena. Allí en... Auditorio Pepe Marchena. Vale. Eso está aquí al laito. Sí, sí, sí. Y luego a comer allí bien, después a cenar, ¿no? En este caso, ¿no? Claro, claro. Y ahí tenemos muy buena gastronomía. Exacto, así es, así es. Y vamos a escuchar también un poco de ese tema, ¿no? Sí.